Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al Colegio Nacional. Vamos a iniciar el día de hoy la sesión dedicada a la arquitectura y la música, dentro del ciclo llamado la arquitectura y las artes. Hemos ya tratado aquí temas tan interesantes como la arquitectura y la escenografía, la arquitectura y la fotografía, la arquitectura y las artes visuales, así como la arquitectura y el arte urbano. Corresponde hoy a esta disciplina hermana de la arquitectura que es la música y nos acompañan esta tarde distinguidos músicos y compositores como son Gabriel Ortiz, que también es miembro del Colegio Nacional, Antonio Rusec, Mercedes Gómez y Manuel Rocha Iturbide. Para ello, bueno, primero daré una introducción al tema de esta tarde y después a cada uno de ellos tendré una participación breve, unos 15 minutos, para finalizar con una ronda de comentarios y comentarios de ustedes mismos también. Bueno, la arquitectura es una música de piedras y la música una arquitectura de sonidos, dijo Beethoven. La arquitectura y la música son dos artes que caminan de la mano, las dos construyen y crean espacios, estructuras, geometría, texturas o colores. A lo largo de la historia, esta relación ha ido evolucionando, avanzando y retrocediendo, mezclándose la una con la otra hasta llegar a puntos en que una obra musical puede ser el inicio de una fusión arquitectónica o un espacio, una experiencia musical. La historia nos ofrece infinidad de casos sobre cómo la música y la arquitectura se asemejan y acompañan. Por ejemplo, los cantos gregorianos con la arquitectura románica. Este estilo de música tiene su origen en las sinagogas judías y en los cantos de las primeras comunidades cristianas. El nombre se debe al Papa San Gregorio, San Gregorio Magno, y la época en la que este canto se desarrolla como tal es a partir del siglo XIX. A pesar de que la arquitectura románica no pertenece a la misma época, al ser posterior, ella, sin embargo, comparten una relación indiscutible como es el carácter cristiano, que es la causa de la inspiración casi impuesta en ambos estilos. Sería muy difícil disociar precisamente los cantos gregorianos con un espacio arquitectónico. Están fundidos. Las relaciones entre la arquitectura y la música han estado presentes en la historia del arte desde la antigüedad hasta la actualidad. Las proporciones musicales, armónicas, interpretadas como dimensiones geométricas por los tratadistas, la creación del espacio arquitectónico como síntesis de los campos sonoros y visual, y la relevancia de la acústica en la funcionalidad arquitectónica son aspectos destacados donde se han concretado estos vínculos. La arquitectura y la música gozan de amplias similitudes en muchos aspectos. Están hermanadas. Desde la antigüedad se ha hablado, discutido y experimentado mucho sobre este tema, tan interesante como complejo. Muchos arquitectos y músicos de todos los tiempos han tratado de insertar una en la otra, entendiendo que existe un paralelo entre ambas. Los experimentos y estudios realizados sobre esta especie de fusión han llevado a una gama infinita de resultados, surgiendo de ellos innumerables teorías y conclusiones. Un plano no es una arquitectura. Hacemos un plano los arquitectos, pero es una representación. Se va a construir algo. Ese es el elemento de interpretación, de representación para que algo se construya, pero no es arquitectura. Como tampoco una partitura es música, es la guía para poderse interpretar. Para que existan, hace falta el constructor que levanta, o el virtuoso que la toca. Y en este tránsito, la sensibilidad del intérprete, músico o constructor, introduce una variable esencial en la calidad final de la obra cualquiera, que sea el valor de la creación. Aquí entrarían las interpretaciones. ¿Qué les sirve de pauta? Un escueto repaso muestra que la afluencia entre arquitectura y música tienen una larga y fructífera historia, donde se entrelazan el pensamiento clásico y el pensamiento funcional, y ha tomado una nueva deriva en la actualidad. Las relaciones entre ellas no solo son en cuanto a su representación gráfica y geométrica, sino que también se aproximan en cuanto a su lenguaje, ya que términos como altura, verticalidad, horizontalidad, ritmo y armonía son usualmente utilizados tanto por músicos como por arquitectos para poder expresar con palabras las cualidades que posee una pieza musical o un espacio arquitectónico, respectivamente. Casos emblemáticos de experimentación entre arquitectura moderna y música son los trabajos realizados por Le Corbusier y Janis Shenakis. Obras como el pabellón Phillips y el monasterio de la Tourette fueron claras aproximaciones entre ambas disciplinas. Las formas en que se diseñan los espacios arquitectónicos son determinantes para la calidad del sonido y la experiencia auditiva de piezas musicales. La acústica, los materiales elegidos, las formas envolventes del recinto que posibilitan atmósferas influyen en la percepción sonora. Ahora bien, los sistemas modernos de grabación, reproducción y amplificación del sonido y la incorporación de la luz artificial y las proyecciones en la conformación del espacio, así como el papel de la informática, tanto en la música como en la arquitectura, acotan el ámbito de sus afinidades en el presente. Es un tema digno de análisis y con seguridad lo trataremos más adelante en nuestra sesión con nuestros invitados. Existen frases célebres que expresan la fusión entre ambas disciplinas, como la arquitectura en general es música congelada. La música y la arquitectura dependen de la medida. O refiriéndose a la ciudad, como se lo pregunta, la pregunta que hace Eupalinos a Fedro en el texto de Paul Valéry, Eupalinos el arquitecto, al señalar los efectos de la arquitectura. Cuando precisamente Fedro le dice, ¿no has observado al pasearte por la ciudad que entre los edificios que las componen, algunos son mudos, los otros hablan, y otros, en fin, los más raros, cantan? El propio Paul Valéry llegó a concluir que en las artes, solo la música y la arquitectura crean atmósferas. Muchas gracias. Ahora, quiero nada más hacer una acotación, porque para la mesa de hoy estaba originalmente invitado un querido compositor, un querido amigo y un gran compositor, que fue Javier Álvarez Fuentes. Javier estuvo invitado desde marzo a esta sesión, lamentablemente, como ustedes saben, falleció en mayo Javier Álvarez y después de una lucha heroica, realmente, contra el cáncer, cerca de cuatro años. Pero tenía mucho entusiasmo en participar en esta mesa y él me antepuso y me envió un borradorcito del extracto de lo que quería hacer y por qué, como hijo de arquitecto, había elegido la música. Era hijo del gran arquitecto Augusto H. Álvarez, autor, entre otros edificios, de la Torre Latinoamericana y de muchas otras obras insignes, un arquitecto de mucha precisión. Y Javier comentaba lo siguiente, dice, Siempre me fascinó el sonido. Descubrí la música en la infancia, sorprendido por las múltiples sonoridades que producía la casa en la que crecí en la Ciudad de México. Esta hermosa residencia, arquetípica del más minucioso diseño funcionalista, contaba con un sistema hidráulico extremadamente complejo. Además de un subsistema de calefacción atípico para la época, la casa tenía una red de distribución de agua servida por una serie de bombas hidroneumáticas, artefactos suecos, cuya función era la de mantener el preciado líquido bajo presión a lo largo de una enredada trama tubular. Por razones de orden caótico que no pude explicarme entonces, la condición de presión necesaria para su correcto funcionamiento no siempre se cumplía y en muchas ocasiones, tras la falla de una válvula, el aire se filtraba en algún punto de la red. En consecuencia, al abrir lentamente algún grifo de la casa, el soplo atrapado en las tuberías la hacía vibrar prodigiosamente en su paso apresurado para encontrar una salida. Grande fue mi asoro al constatar que manipulando la apertura simultánea de dos o más grifos, era posible excitar en consonancia varios tramos de la tubería y en una suerte de experimento pitagórico, poner el edificio en auténtica resonancia armónica. El ser capaz de inducir toda aquella estructura de acero, ladrillo y vidrio al movimiento, gracias a la agencia invisible de la turbulencia y en consecuencia del sonido, fue un acontecimiento que, desde entonces, no deja de asombrarme y que hoy identifico como un primer relámpago contemplativo. Con los años, en plena adolescencia, comprendí que la música era lo mío y que, inevitablemente, la arquitectura siempre acompañará mi quehacer. La revelación surgió al escuchar, esta vez, ya con un flamante clarinete en las manos, el eco que se producía al soplar el instrumento en unos extremos de la terraza cubierta de la casa. En efecto, las reflexiones del sonido repercutían con claridad en un rincón que remataba en una ventana de cristal templado colocada a hueso y que la transformaba en un resplandor de sonidos que se sucedían unos a otros con sublime precisión geométrica. Así, gracias a esta rampa sonora, verdadero juego de espejos y producto de una deliberada ordenación arquitectónica, se sembró en mí la certeza que la composición musical sería el terreno de mis propias especulaciones. Continuaba Javier, hoy, tras muchos años de inventar sonidos y música, sé que los sitios y eventos que arriba describo son, en parte, registros directos de la experiencia, pero, sobre todo, que se trata de referentes estéticos que, desde la percepción, implican complejas consecuencias entre el tiempo musical y el espacio arquitectónico. En este caso, el de la casa en donde crecí. Sí, como nos dice el compositor Jean-Yves Boussot, una de las principales propiedades del sonido es esculpir el espacio. Entonces, es posible inferir, obviando, desde luego, todo vínculo trivial, que uno es inseparable del otro y que es justamente la dinámica temporalidad del primero lo que entraña en reciprocidad el goce manifiesto de la estabilidad del segundo. De ahí surge un gran reto paralelo para el arquitecto y el compositor en nuestros días, idear criterios cualitativos que se traduzcan en poéticas susceptibles de cultivar. Desde ambas perspectivas, esa bella e inminente relación. Javier Álvarez. Bueno, ahora le corresponde la palabra a Mercedes Gómez. Mercedes Gómez Benet nació en la Ciudad de México, es segregada con mención honorífico, es egresada con mención honorífico del Conservatorio Nacional de Música, realizó sus estudios de arpa con Judith Flores a la Torre en México y con Úrsula Mazurek en Polonia, con Marian Schaffer en Estados Unidos y Marjorie Tyre también en Estados Unidos y con Nicanor Zabaleta en España. Ha sido arpista de la Orquesta del Estado de México, la Orquesta Sinfónica del Palacio de Minería y la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Es solista de las principales orquestas mexicanas. Ha representado a México en festivales internacionales y estrenando numerosas obras latinoamericanas contemporáneas dedicadas a ella. Algunas de ellas se encuentran en sus discos Zarpa al Azar por Urtex 98, Ramas en 2006 y tres conciertos de Samuel Siman. A partir de 1999 integra, junto con Janet Paulus, Son Dos, dúo de arpas con quien ha grabado Almíbar, música mexicana del siglo XIX y Carnaval, obras para dos arpas de Armando Luna. Arpeo, obras de compositores latinoamericanos contemporáneos y dos dalias. Desde 2006 es integrante del ensamble Tierra Mestiza dirigido por Gerardo Tamés, con quien ha grabado Ida y Vuelta y Folia y Son. Cursó la maestría en arpa en el Conservatorio Real de Estocolmo en Suecia e imparte la cátedra de arpa en el Conservatorio Nacional de Música. En julio de 2016 fue elegida vicepresidenta de las Américas para el World Harp Congress y en el 2022 obtuvo el doctorado en Musicología por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene la palabra Mercedes Gómez. Buenas tardes a todos. Aquí el arquitecto Felipe Leal, a quien conocí gracias a Javier Álvarez, me culminó a hablar en su lugar. Javier, como menciona, falleció el 23 de mayo y fue un entrañable amigo, siempre presenta en nuestras memorias, en nuestros quehaceres artísticos y nuestros afectos. Es un honor estar aquí esta tarde en su lugar y honrar junto con ustedes su memoria, su talento y amistad. Inicio con una banal ocurrencia, por no decir babosada, de lo que significan los acentos en la música y en el habla. La diferencia entre quienes laboran con los arquitectos y los que hacemos música puede apreciarse en el hablar popular de México como una mera diferencia de centros. El maestro albañil y el maestro que toca algún instrumento para empezar. Ya en terrenos menos informales y tras leer un artículo de José Manuel González, gamarro, guitarrista e investigador del Conservatorio Superior de Granada, menciono el tiempo y el espacio, así se titula mi texto, como elementos obvios sobre estas dos maravillosas disciplinas. Bernard Andrés es un arpista y compositor nacido en 41, convenzó desde niño sus estudios de piano y a los 19 años descubrió el arpa. Después de estudiar en los conservatorios de Besançon y Estrasburgo, recibió mención especial y obtuvo el puesto de arpista principal en la Orquesta de la Fuerza Aérea y de la Orquesta Sinfónica de la Hilde France. Como compositor y pedagogo ha contribuido con obras para arpa sola dentro de grupos de cámara y como solista. De su vasto catálogo de 60 obras mencionó las piezas nártex para flauta y arpa y absidioles para arpa sola así como parvis para dos arpas por su relación con la arquitectura gótica francesa. El concepto de luz ideado por los arquitectos góticos compitiendo en Francia para lograr magníficas construcciones abrió la posibilidad de unir las obras musicales dedicadas a la alabanza y de extender su influencia a otros sitios de Europa. Andrés es un compositor ante todo melódico que ha utilizado también efectos modernos y tensiones modales. Hago referencia a los títulos que eligió pues se relacionan con su observación de elementos arquitectónicos. Nártex para flauta y arpa alude al lugar donde se guarda la pila bautismal dentro de las catedrales. Parvis para dos arpas hace referencia sonora al espacio abierto frente a la entrada del templo en un perímetro cerrado. Absidioles hace referencia a los ábsides laterales en las construcciones religiosas generalmente construidas en par y con luz más reducida. Contienen una pequeña capilla y algunas veces cuentan con una pila bautismal. Aquí hay un pequeño ejemplo en la coruña de una cabecera con ábside y cinco absidiolos. Estas piezas de Andrés contienen diferentes motivos que tras la observación del compositor de diferentes atrios y estructuras en iglesias y catedrales muestran su concepción de los elementos alrededor de dichos espacios. En el caso de Parvis los motivos que se combinan entre las dos arpas con notoria lateralidad hacen referencia a los barandales colocados para que quienes se acercaban a la iglesia pudieran observar los detalles de la fachada. A lo largo de la pieza el escucha puede también reconocer los motivos dentro de la construcción musical. Hay un vínculo la pieza es larga pero no sé si podemos escuchar 30 segundos si se puede si no pues pasamos a Xenakis. Bueno no corre ¿verdad? Ahí está. ¡Gracias! 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 Ahora me gustaría hablar de Yanis Xenakis como mencionó Felipe el año pasado el año pasado se celebró su aniversario número 100 él mostró cómo las matemáticas utilizadas en la arquitectura son indispensables para la creación musical el siglo XX trajo una importante colaboración interdisciplinaria que continúa en nuestros días entre música y arquitectura aunque ya existía desde antes claro los conceptos en común de ambas disciplinas tienen relación con altura verticalidad horizontalidad ritmo armonía y otros materiales como la variación y la transformación de los conocimientos de ingeniería de este compositor sigue una observación del mundo natural aunada al concepto del número para así llegar al proceso creativo Xenakis y Edgar Varese trabajaron con Le Courboisier en el pabellón Phillips para la exposición de Bruselas en el 58 y aunque las obras de ambos compositores ocuparon sitios diferentes en dicho montaje Xenakis compuso posteriormente metasteseis y modulor en las cuales aplicó medidas armónicas dentro de sus patrones musicales los glisanti utilizados por el compositor tienen relación con los paraboloides hiperbólicos presentes en la arquitectura aquí hay unos bocetos del pabellón Phillips y se nota el concepto de movimiento dentro del espacio que existe en ambas disciplinas en obras posteriores de Xenakis como Politopes o Ibiki Hanama el compositor presenta en primer término música electrónica aunada a proyecciones de luz en segundo lugar música pasando de una bocina a otra para mostrar el movimiento geométrico del sonido creó posteriormente un sistema instalado en la mesa del arquitecto conocido como UPIC desde el cual el dibujo a mano podía controlar los sonidos los puntos de encuentro entre arquitectura música y matemáticas influenciaron a futuros compositores que han utilizado esta técnica de las innovaciones de Xenakis surgieron el postmodernismo y la vanguardia musical de compositores como Pierre Boulet Luciano Berio y directores del IRCAM el Instituto de Research y Coordinación Acústica Musical fundado en el 70 este plano de la Tourette de Le Courboisier puede servir de referencia para señalar ritmos y transformaciones en una lectura similar a lo que es una partitura con signos que marcan diferencias rítmicas si se dan cuenta de la diferencia de tamaños y espacios eso se presenta en una partitura como mencionaba Felipe cuando hay 5 octavos 6 octavos 7 octavos y entonces los compases van siendo de diferente tamaño y menciono compositores como Manuel Rocha Rodrigo Segal hizo estupendo trabajo en el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras sus colaboradores a Gabriela Ortiz aquí presente haciendo mención a los espacios de Luis Barragán y a sus obras sobre altares y a Javier Álvarez con composiciones como geometría foliada ellos entre todos entre otros han continuado esta vanguardia en sus propios lenguajes y me remito ahora a mi hermano del alma admiradísimo compositor Javier Álvarez con un una explicación de Scott Barry Kaufman entrevistando entrevistando a la neurocientificana Abraham en el blog Beautiful Minds en 2019 la entrevista me remitió a la enorme capacidad creativa del compositor mexicano Javier Álvarez y en las asombrosas conexiones que su música muestra con elementos inspiradores que van desde arquitectura plantas insectos artes gráficas poesía y filosofía hasta una vasta combinación de recursos instrumentales y electrónicos presentes en sus obras Javier nos ha contado ya su fascinación por el sonido producido por el aire en las tuberías de su casa de infancia diseñada por su padre Augusto Álvarez en las partituras de Javier se observa una clara estructura reflejo de lo vivido en su niñez entre pianos obras de artistas proyectos novedosos y un alto grado de refinamiento cultural su creatividad y audición minuciosa su conocimiento sobre la cultura mexicana y su manera de integrarla a nuevos lenguajes han hecho que sus obras hayan sido interpretadas por la Orquesta Sinfónica Nacional la del Palacio de Minería la de la Ciudad de México la Orquesta Sinfónica de Chicago la London Sinfonieta entre otras la Filarmónica de Los Ángeles y la Orquesta Nacional de Francia también el estudio de la creatividad en ámbitos científicos es interesante ya que esta aproximación ha sido bastante nueva si se compara con los estudios realizados en la primera mitad del siglo XX cuando el gobierno estadounidense para medir el coeficiente intelectual midió parámetros esperando resultados dirigidos a funciones militares la científica Anna Abraham explica su interés en el campo de la investigación por la curiosidad que sintió por entender por qué hay personas más creativas que otras la creatividad no puede apurarse lo sabemos los músicos y los arquitectos ¿sí o no? por complejas funciones del cerebro una persona puede recordar datos de fechas responder a estímulos sonoros etcétera pero no es posible provocar una cascada de pensamiento creativo automático hace falta el trabajo de exploración de búsqueda análisis pruebas descartar errores y tener mucha paciencia la creatividad por ello es indispensable para nuestras dos disciplinas la científica apunta que el modo creativo se aplica a contextos no claros vagos y con opciones de finales abiertos el modo no creativo involucra el seguir la pauta de menos resistencia la zona cómoda de lo esperado lo obvio el modo creativo según la autora implica alejarse del camino fácil aventurándose en lo desconocido atravesando veredas complejas con el esfuerzo de construir una nueva ruta a través de la zona poco clara de lo inesperado o desconocido tal es el caso de trabajo de Javier Álvarez y de los arquitectos que por aquí se han mencionado durante la visita de Javier Álvarez a la facultad de la Universidad de Chile el compositor señaló la relación entre los instrumentos de su elección la tecnología y los sonidos electroacústicos que eligió cito a Javier durante los últimos 30 años estamos viviendo la transición de una cultura analógica a una cultura digital contexto en el que resulta interesante la voz de un compositor de mi generación enfocado justamente en esa transición en términos de la creación musical Álvarez se calificó como un compositor en transición al igual que los otros compositores de la misma generación que empezaron a componer cuando las computadoras y los medios digitales no estaban tan perfeccionados como en la actualidad los músicos vieron aparecer las nuevas tecnologías iniciadas por Xenakis y así aprendieron a utilizarlas con otros instrumentos más tras 25 años de estancia en Londres Javier Álvarez explica cómo el ser extranjero en un país europeo lo obligó a observar su cultura mexicana desde otra perspectiva vuelvo a citar a Javier traté de encontrar una nueva identidad propia porque no soy inglés ni quería hacerlo y eso me llevó a revisar de nuevo la música folclórica que yo había tocado cuando estudiante y encontré estas formas de recontextualizarlas y de presentarlas de una manera diferente con estos ladrillos utilizados para construir su música admiro el nivel de calidad en sus dos piezas para arpa y sonidos electroacústicos me siento afortunada por haber tenido conocimiento de su trabajo desde nuestros estudios en el Conservatorio Nacional de Música especialmente en el taller de composición de Mario La Vista una de sus más importantes influencias de formación musical tras su retorno a México Álvarez fue fundador de la licenciatura de artes musicales en la Escuela Superior de Artes del Estado de Yucatán ahora gracias a su gestión Universidad de las Artes de Yucatán su pieza sonorosón para arpa y sonidos electroacústicas fue comisionada por las arpas Cámac de Francia para ser estrenada en el Congreso 11 del Congreso Mundial de Arpa en Vancouver en 2011 Álvarez explicó que esta breve invención para arpa y sonidos electroacústicos explora el sonido a través de su interacción con la resonancia del arpa amplificada la relación entre el instrumento en vivo y los sonidos electroacústicos evoluciona a través de grupos de sonido compartidos que se influencian y dan soporte los unos a los otros dentro de la estructura y en episodios de continuación puede apreciarse su diseño del espacio sonoro muy al estilo arquitectónico desde la concepción inicial de la pieza hasta los minuciosos pasos de proceso para concluirla una verdadera construcción arquitectónica musical si se me permite las articulaciones tímbricas implican eventos rítmicos tipo causa y efecto texturas multigranulares y colores mutuos en ambas partes según concluye el compositor todo ello busca magnificar y escalar el sonido del arpa proyectándolo más allá de sus límites físicos aquí podemos ver un fragmento de la obra sonorozón si observan los marcado con plumón por el propio Javier para mi tesis de doctorado vemos como en un supuesto compás de seis octavos los ritmos van cambiando como lo vimos en el boceto que son diferentes tamaños de notas por así decirlo para quienes no leen música lo pueden apreciar de esta manera y en la siguiente página está la gráfica en la misma partitura de sonorozón que muestra la colocación del equipo de sonido y del arpa para lograr el diseño exacto del espacio sonoro creado por Álvarez dónde van las bocinas cómo se ponen los micrófonos dónde está la cómo se llama el mixing table y cómo lo escucha el público la parte de sonidos electroacústicos la grabó con arpas folclóricas y instrumentos de cuerda que magnificaron y a veces la sensación ya estando mezclada con el arpa en vivo era que no se sabía quién estaba tocando si la electrónica o su servidor gracias Javier por tu maravillosa música llena de espacios continuidades creatividad y paciencia y gracias a todos ustedes por su amable atención pueden encontrar la pieza sonorozón completa en Spotify no sé si se puede escuchar si se puede oír un poquito no se puede ok pero lo pueden encontrar en Spotify es que está en Spotify sonorozón se llama la pieza muchísimas gracias muchas gracias a Mercedes Gómez por su intervención completa de estos tres autores y por esta tan emotiva recuerdo de la composición y la calidad de Javier Álvarez Fuentes corresponde ahora la palabra Antonio Rusec Antonio Rusec nació en Torreón Coahuila y se ha destacado en el campo de la composición por su trabajo en la electroacústica por más de 25 años como compositor se ha distinguido por la aplicación de los recursos electrónicos al arte musical labor que lo sitúa como un pionero en este campo ha creado música para obras representativas del teatro actual así como composiciones para danza contemporánea y conciertos en los cuales ha colaborado con artistas visuales de alto nivel su notable trayectoria se plasma en un centenar de composiciones en su catálogo Rusec es pionero de lo que hoy se denomina arte sonoro colaborando de manera permanente con artistas fuera del ámbito estrictamente musical redefiniendo el rol de la música experimental en nuestro país Antonio Rusec ha sido fundador del Centro Independiente de Investigación Musical y Multimedia el CIM donde desarrolló una importante tarea editorial a través de la producción de discos publicaciones conferencias asesorías organización difusión y curaduría para conciertos de música electrónica y medios alternativos destaca de su catálogo los hacedores música para la danza comisionada para el ballet nacional de México coreografía de Federico Castro en el Palacio de Bellas Artes y él es miembro directivo de la Sociedad Mexicana de Música Nueva tiene la palabra Antonio Rusec adelante gracias gracias a todos por su presencia el currículum es un poco viejo tengo 45 años de carrera ya pero bueno más que una exposición escrita pues son una serie de reflexiones que quiero compartir con ustedes en primer lugar en qué momento se hace la arquitectura cuando el artista o el arquitecto tiene las primeras ideas cuando se hacen los cálculos y se terminan los planos o hasta que el edificio o la casa se termina de construir es algo que pues siempre me ha impactado y sobre todo ahora que el tema entre la arquitectura y la música pues es pertinente de pronto hacer una reflexión en qué momento realmente se hace la arquitectura la arquitectura son solamente edificaciones creo que en este sentido pues el vínculo que definitivamente enlaza la arquitectura con la música pues es el estudio pues empírico que se hizo entre el comportamiento del sonido y los objetos nosotros sabemos muy bien que el sonido en un campo abierto pues se difunde hasta que las moléculas pierden su energía pero si no hay una superficie que refleje el sonido pues simplemente llega un momento en el que el sonido desaparece de manera que el estudio de la reflexión de sonido el comportamiento dentro de un espacio es lo que pues evidentemente llevó a nuestros antecesores a crear estos grandes coliseos estos grandes auditorios y que actualmente pues la acústica arquitectural sirve a los diseñadores de los auditorios modernos de las salas de concierto de ahí que bueno la creación del espacio las características del espacio y la manera en que el sonido se comporta dentro de un espacio pues es lo que determina esta digamos esta relación entre la arquitectura y la música naturalmente que los recintos construidos específicamente para el disfrute de la música pues tienen en cuenta este tema que relaciona ambas disciplinas que es la acústica dentro de eso pues Felipe me citó varias de las ideas varias de las cuestiones que iba yo a exponer y no quiero repetir así que voy a remetirme directamente a mi experiencia particular como compositor y el uso de los espacios y más correctamente expresado las obras del sitio que me ha tocado componer y que tienen una estrecha relación con el espacio con la arquitectura del lugar esta obra que compuse en 1980 fue dentro del contexto de una instalación de artistas plásticos desafortunadamente ya fallecidos los dos Enrique Luna y Enrique Hernández en esta exposición había un vestíbulo de entrada a la galería y como ellos me habían pedido una colaboración pues pensé en crear ciertos espacios que pudieran aislarse o que pudieran ser ciertamente más privados y que pudieran hacer una diferencia o una distancia con el resto de la exposición de esa manera pues colocamos cuatro sillas en el vestíbulo de la galería con una bocina encima de cada silla y para aislar al usuario pues había unos tubos de plástico que se tenían que bajar para cubrir al usuario y que tuvieron una experiencia personal de esa manera las personas que entraban a la galería pues se sentaban un momento y escuchaban la pista sonora que tenían justamente encima de la cabeza la segunda pieza fue una comisión de Manuel Enríquez para el tercer foro de música nueva al enterarme de que el concierto se iba a realizar en el Museo de Arte Moderno pues supongo que la mayoría de ustedes conoce el Museo de Arte Moderno el edificio bueno el edificio principal es un edificio circular de manera que yo compuse una pieza para 12 canales y electrónica en vivo el equipo se instaló los primeros ocho canales en de alrededor de la gente que estaba circulando en el edificio principal se pusieron dos bocinas con difusores de tiro largo dirigidas hacia el gran domo de fibra de vidrio que cubre el edificio principal de el Museo de Arte Moderno estos difusores de tiro largo pues lo que hacían es enviar el sonido directamente al domo y el domo reflejaba el sonido hacia el público que se encontraba en la planta baja abajo de la planta baja unos cuantos escalones hay una especie de descanso debajo de la escalera y ahí se colocaron dos grandes bocinas para reproducir las puras frecuencias graves lo que normalmente llamamos subwoofers de manera que pues pude convertir al edificio principal del Museo de Arte Moderno en una caja de resonancia en un entorno inmersivo que la gente podía pues circular alrededor de la planta baja y tener una perspectiva distinta dependiendo de la posición de la escucha la tercera obra de sitio fue para el planetario del centro cultural alfa en la ciudad de Monterrey este planetario fue el primero que se construyó en el país y para los que han visitado los planetarios que tienen el sistema de proyección IMAX pues se habrá notado que no es simplemente un domo a manera de techo sino que es un domo con una forma peculiar y detrás del domo pues había hay una instalación de seis clústeres seis grupos de bucinas que rodean materialmente el domo pero que están ocultas a la vista del público entonces lo que se hizo fue pues componer una obra aprovechando las características del espacio las características no sólo arquitecturales sino también la distribución del equipo y se pudo lograr de la misma manera que en el Museo de Río Moderno pues un ambiente inmersivo de manera que la gente que acudió al planetario pues se veía materialmente cubierto por una cúpula sonora la siguiente pieza fue una comisión del primer festival de centro histórico fue una pieza compuesta para ocho timbales y pista a cuatro canales pero en este caso la pieza se interpretó en la calle de Moneda al costado del Palacio Nacional se cerró la calle de Moneda a la circulación de los autos y se colocaron cuatro tarimas a lo largo de la calle y en esas cuatro tarimas pues un percusionista con dos timbales cada uno y asimismo en las mismas tarimas se colocaron cuatro bocinas para estar reproduciendo la pista en cuatro canales de esta manera también la gente podía estar circulando a lo largo de la calle de Moneda y en la medida en que cambiaron de posición pues tenían una percepción distinta de lo que estaba pasando la pieza se titula Canon al aire libre pues porque recurrí en la composición a modo de repetición aprovechando pues la arquitectura pues del del Palacio Nacional y el efecto acústico que podía tener el haber distribuido los timbalistas a lo largo de la calle otra otra de las comisiones que me hizo el Festival del Centro Histórico fue una pieza que denominé Punto de Fuga también fue una obra de sitio la obra se presentó en la Plaza de la Santa Verocruz precisamente en la parte de atrás de la Alameda Central en aquel entonces pues no había las rejas que existen ahora y el público podía bajar los escalones y verse rodeado por tres edificios dos dos templos que están encontrados y el edificio que está en el fondo entonces la pieza titulada Punto de Fuga pues fue una pieza a ocho canales donde se distribuyeron ocho andamios alrededor de la Plaza de la Santa Veracruz procurando de la misma manera hacer un espacio inmersivo para que la gente que acudió al concierto pudiera efectivamente estar envuelto en el sonido otra obra de sitio que me dejó pues un muy buen sabor y un recuerdo fue la composición de la música para el Museo del Desierto bueno como es un archivo pdf no pasa como imagen este fue un trabajo pues muy exhaustivo que me llevó varios meses la música que se compuso para el museo más bien el edificio del museo se construyó es profeso es un museo de sitio y consta de tres grandes pabellones y dentro de cada pabellón una cierta cantidad de salas con características acústicas diferentes había salas pues que emulaban las cavernas otras salas que eran simplemente exposición de vitrinas en fin cada una de las salas tenía unas condiciones acústicas distintas de manera de manera que bueno pues la composición de la música para el museo no fue una composición digamos simplemente para la inauguración del museo sino que es la música que actualmente se puede escuchar en el museo y pues la música es desde que uno entra durante todo el recorrido hasta que uno abandona el museo todas y cada una de las salas tiene un ambiente sonoro específico y en dos de las salas en particular se instalaron sistemas Surround Sound 5.1 una de ellas una sala circular también que se llamaba pues simplemente amanecer donde la gente ingresa y tenía la oportunidad de observar en el techo del domo un amanecer y un atardecer y en esa instalación se hizo un sistema de 5.1 Surround Sound muy similar al que existe en la mayoría de las salas de cine modernas en otra de las de las salas del museo que es la Génesis del Universo se construyó un muro con cabo donde se proyectó se proyectaba un video de animación electrónica mostrando pues la posible formación del universo en esa sala también se instaló un sistema de Surround Sound de 5.1 para que la gente tuviera pues esa esa sensación de ser envuelto en el sonido de ser envuelto en el sonido el Moac por una iniciativa de un grupo de curadores se equipó unas salas no sólo se equipó la sala sino que se hicieron las adaptaciones acústicas pertinentes y se instaló un sistema de 24 canales para pues proporcionar una experiencia totalmente envolvente a la gente que asiste de tal manera que fue una obra pues de las digamos de mayor magnitud que me ha tocado componer y repito el formato de esta obra es de 24 canales para suerte mía esta obra duró un año en el museo originalmente los curadores habían pensado juntar una bolsa de dinero para comisionar obra a diferentes compositores pero pues sucedió que no se pusieron de acuerdo no consiguieron los recursos entonces mi obra pues corre con la suerte de que estuviera un año entero en el Moac quisiera terminar bueno obviamente he estado hablando de obras en las que sistemáticamente he estado experimentando con la creación de campos sonoros los campos sonoros pues son posibles solamente con unos recursos técnicos especializados que nos permitan crear precisamente un entorno que pueda proporcionar a la gente una estimulación pues parecida a lo que es la audición natural si uno camina por un parque o anda paseando por la calle pues el oído a diferencia de la vista tiene una percepción de 360 grados de manera que con facilidad podemos saber si el sonido viene a nuestras espaldas si viene del lado derecho si viene del lado izquierdo si viene del frente o incluso de arriba mientras que la vista pues tiene una cierta abertura y que nos permite solamente ver hacia el frente entonces hay una diferencia y aunque nosotros normalmente tenemos privilegiamos sin saberlo lo que vemos pero lo que escuchamos es una experiencia mucho más contundente aunque poco apreciada igual que para apreciar una obra plástica o para apreciar un edificio hay que aprender a ver lo mismo sucede con la música y con el sonido y en particular con la música electroacústica hay que aprender a escuchar para terminar esta exposición quisiera pasar algunos presentarles algunos fragmentos de muy corta duración algunos son fragmentos de obras otras son archivos que preparé especialmente para para esta exposición donde se pueden percibir con mucha claridad la flexibilidad que puede tener uno al crear espacios virtuales es decir que a través de una instalación adecuada y las herramientas pertinentes se puede crear diferentes campos sonoros incluso se pueden crear condiciones cambiantes o condiciones líquidas por decirlo así podemos poner el primero o no o o o o o o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como si uno se pudiera trasladar con un espacio, con ciertas características acústicas a otro de manera inmediata. Entonces, esa es una de las grandes virtudes y las grandes ventajas de la música electroacústica. Es una situación sumamente difícil para un conjunto instrumental poder precisamente abordar diferentes espacios. Se tendrían que cambiar físicamente los músicos del lugar para poder hacer estas transiciones. O bien utilizar algún equipo y algunas herramientas digitales para poder emular o poder crear espacios que acompañen a la interpretación de los instrumentos. Podemos... El número dos... El número dos... El número dos... El número dos... Aquí en este segundo ejemplo, vemos que un objeto sonoro se mueve en un espacio, va al fondo de un recinto virtual y de pronto vuelve al primer plano de manera inmediata. Acuérdense... 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 El número dos... 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 Aquí en este ejemplo vemos la aparición de diferentes espacios que se suceden uno después de otro, como si los materiales sonoros estuvieran transitando en diferentes espacios acústicos, pero en esta ocasión, bueno, naturalmente son espacios virtuales creados electrónicamente. ¡Suscríbete al canal! En este segmento, las condiciones acústicas tienen una característica líquida y se percibe como si las superficies reflejantes de este espacio virtual estuvieran moviéndose y cambiando las características en el tiempo. Bueno, pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias Antonio Rousseff por su intervención y por esta demostración que nos ha hecho de percibir personalmente estas sonoridades espaciales. Corresponde la palabra ahora a Gabriela Ortiz. Gabriela Ortiz es compositora, ha contribuido con un novedoso repertorio sinfónico de gran factura, es pionera en México en el ámbito de la innovación multidisciplinaria y la incorporación de nuevas tecnologías en óperas, instalaciones sonoras, obras mixtas y música de cámara. Ha colaborado con diversas orquestas en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica y con renombrados artistas y directores como Gustavo Dudamel, Joan Faleta, John Adams, Ezapeka Salonen y Mario Dueñas. Algunas de sus obras son Tenek, Antrópolis y Altar de Cuerdas. Recibió la beca Guggenheim en el 2004, la beca Fulbright García Robles en el 2008, el Premio Nacional de Artes y Literatura en el 2016 y dos nominaciones al Grammy Latino en 2013 y 2014. Es miembro de número de la Academia de Artes de México y creadora emérita del Sistema Nacional de Creadores de Arte y es miembro del Colegio Nacional. Tiene la palabra Gabriela Ortiz. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias Felipe por la invitación. Gracias a Mercedes Gómez y a Antonio Rusec por sus exposiciones. Yo lo primero que me planteo cuando pienso en la relación entre música y arquitectura es que el arquitecto construye dentro de un espacio físico y esto sucede dentro de este espacio físico. La música, yo cuando pienso en música, yo construyo, pero yo construyo a través del tiempo. La música sucede en el tiempo. Ahora, lo que es determinante es que el sonido, o sea, para que haya música tiene que sonar, el sonido tiene que sonar. O sea, uno para disfrutar de un espacio arquitectónico, pues caminas, lo visitas, lo habitas, y ahí es donde percibes su magnitud y una serie de cosas. La música, para que esto suceda, tiene que sonar. O suena en tu imaginación, cuando uno es compositor, por ejemplo, yo imagino, yo imagino música, yo imagino sonidos, pero si realmente yo lo quiero compartir con ustedes, pues tiene que sonar, tiene que sonar dentro de un espacio físico y es el espacio físico el que deba determinar cómo es que el sonido se comporta. Que eso es lo que, de lo cual Antonio nos explicaba con mucha precisión. Bueno, esto a través de la historia de la música se ha dado de muchas maneras. Pensemos, por ejemplo, en los compositores venecianos, en Giovanni Gabrielli, en cómo estos compositores componían para estas catedrales góticas o, por ejemplo, para la Catedral de San Marcos, y entonces componían unas obras polifónicas sumamente complejas, porque utilizaban varios coros y los colocaban de una manera muy específica. Ahora, pienso, por ejemplo, en Thomas Thalys, que para mí es un compositor inglés fantástico, que tiene esta obra que se llama Spelinelium, que es un motete a 48 voces. O sea, la complejidad polifónica de esa obra es brutal y creo que sólo hubiera sido concebida si no hubiera existido estas catedrales góticas con las cuales estas obras fueron pensadas para estos espacios. Al igual que todas estas obras que Antonio mencionó, pues están pensadas específicamente para lugares muy específicos, de lugares en donde estos espacios son fundamentales para entonces ver cómo vas a concebir, cómo se va a mover el sonido, de dónde viene, de cómo se comporta, etc. Pienso también, por ejemplo, en un compositor que a mí me interesa muchísimo, porque el pensar, por ejemplo, en el espacio o en cómo se comporta el sonido tiene una incidencia estética en la forma de pensar de los compositores. Por ejemplo, yo citaría a Charles Sives, que es un compositor que a mí me parece interesantísimo, que tiene dos obras particularmente bastante fuera de lo común. Una es La Pregunta sin Respuesta, es una obra que él escribió en 1908, que realmente es absolutamente revolucionaria y propositiva por diversas razones, o Central Park in the Dark, que es otra de sus obras que la compró dos años después, en donde él hace una reflexión de cómo escuchamos, cómo en este momento, por ejemplo, si ustedes realmente reflexionan qué es lo que están escuchando, pues nosotros decodificamos muchas veces el cómo escuchamos. Están ahorita ustedes decodificando qué es lo que yo estoy diciendo, pero en realidad si nosotros realmente cerramos los ojos y escuchamos, vamos a ver que hay sonidos y que estos sonidos vienen de muchísimas partes, vienen de lejos, se comportan de una manera determinada. No es lo mismo si yo aplaudo aquí en un lugar cerrado, que si yo aplaudo en una cueva o aplaudo afuera en el aire libre. O sea, el sonido tiene una forma de comportarse que depende mucho del espacio físico y depende de dónde nosotros estamos ubicados en este espacio para su percepción. O sea, cómo lo percibimos, si viene de lejos, si está de cerca, si tiene eco, si no tiene eco, etc. Entonces, él a través de estas reflexiones, por ejemplo, compone esta pieza que se llama Central Park in the Dark, en donde él se plantea qué pasa en una noche en Central Park en Estados Unidos en 1910 y qué escuchamos y qué estamos en ese momento percibiendo. Y entonces, él representa, por ejemplo, la noche con unas cuerdas, con una serie de, digamos, de coral, con una serie de acordes, con una estética muy peculiar, porque es prácticamente un coral que utiliza una estética tonal, por así decirlo, que es conocida ya, porque esto en la tonalidad se usa desde, es un sistema de un lenguaje musical que viene desde, bueno, desde el clasicismo, bueno, se establece en el barroco con Bach y que se utiliza hasta el romanticismo y que se va a romper en el siglo XX. Pero luego, él de pronto esto lo ensucia o lo contrapone con otros sonidos que son completamente atonales, que vienen de grupos instrumentales, y entonces chocan entre sí, es como si tuviéramos de pronto, si estuviéramos hablando en dos idiomas y sin embargo estas dos cosas confluyen al mismo tiempo y esto funciona, y de repente al final viene una banda como de jazz que se oye a lo lejos y que se acerca, digamos. Esto tiene un comportamiento estético muy peculiar, porque él lo que está haciendo es ya confrontando dos lenguajes musicales, confrontando dos estéticas, tratando de unirlas para crear una cosa propia. Esto me parece muy original y me parece muy interesante como también una influencia de una cosa que puede tener que ver con la arquitectura, tiene esta aportación estética y tiene una incidencia en la manera en que, por ejemplo, Charles Sipes está concibiendo estas obras. En mi caso en particular, bueno, voy a hablar evidentemente desde una parte conceptual, de obras que tienen que ver con la arquitectura, pero que tienen que ver más, no en cómo se comporta el sonido en el espacio físico, sino más bien en la incidencia de cómo me inspira la arquitectura para crear algo, o sea, es a nivel más filosófico, más conceptual. Y voy a hacer nada más una pequeña referencia también a algunas obras que yo sí he explorado, que sí tienen que ver con el espacio físico y cómo se comportan, que no es algo nuevo, pero que a mí me interesó en un momento explorar, sobre todo del ámbito de la parte acústica, porque ya ha hablado mucho toda la parte, digamos, con la tecnología y con esa precisión con la cual se puede trabajar con el sonido, en el caso de Toño. Entonces, yo voy a hacer dos ejemplos muy sencillitos, pero para que les den una idea de cómo es que estas cosas se pueden concebir. Yo hice mi doctorado en música electroacústica, por cierto, gracias a Javier Álvarez, en Inglaterra. Él fue el que como que me metió a ese mundo, que yo desconocía por completo cuando yo llegué a Inglaterra. Bueno, había tenido ya unos antecedentes contigo, Toño, y con Vicente, te acuerdas que iba yo a tu casa, ¿no? Algunos compañeros, algunos colegas, y pues tuvo la iniciativa, Gabriela, de pedirme que hiciéramos un taller, que les dieran un taller de música electroacústica, y bueno, pues así fue. Sí, bueno, Quique, además le agradezco mucho a Antonio, porque la verdad fueron como mis primeros conocimientos, yo no sabía nada, no tenía ninguna idea. Y después llegué a Inglaterra, y bueno, tenía esta inquietud, y pude continuar gracias también a la orientación de Javier Álvarez. Pero esto de empezar a trabajar con el sonido y con la tecnología, sí tuvo repercusión en mi pensamiento acústico, como lo ha tenido, por ejemplo, en Ligeti, Ligeti, toda la parte, digamos, de los años sesentas, de la parte estética de Ligeti, que es este compositor húngaro, tuvo que ver mucho en todo lo que trabajó en Colonia, con Stockhausen, en ese estudio, y que eso tuvo una implicación en su pensamiento acústico, y tuvo una repercusión muy fuerte en la manera de trabajar su música acústica. En mi caso, por ejemplo, tengo una obra que se llama En Pares, que lo que hice, porque en ese momento me interesó muchísimo trabajar en la parte del diálogo, y cómo desarrollar un lenguaje que funcionara en términos estereofónicos. Entonces, trabajé en esta pieza que se llama En Pares, y se llama En Pares porque lo que quise hacer es replicar dos grupos instrumentales exactamente iguales, colocados uno enfrente del otro, para que de alguna manera se pudiera dialogar acústicamente. Entonces, por ejemplo, esto tiene que ver en el espacio físico, y en cómo diseñas que el sonido se comporte dentro de un espacio. En este caso, yo lo que quería, sobre todo estaba yo buscando, era este diálogo estereofónico. Quiero poner nada más el principio de esta otra obra, que es Kauyumari, es un ejemplo muy sencillo, pero es un ejemplo en donde vuelvo yo a un diálogo estereofónico, y aquí ustedes lo van a percibir perfectamente bien, en donde yo quise colocar el principio de esta pieza con un diálogo de dos trompetas, pero estas trompetas tocan fuera del escenario, o pueden tocar dentro del escenario, una vez lo hicimos en el Walt Disney Hall y colocamos las trompetas arriba, en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque yo lo que quería era el efecto de primero de este diálogo estereofónico entre estas dos trompetas, que venga de un lado y de otro, pero además que tuviera un efecto de distancia, que de repente esta obra me fue comisionada por la Filarmónica de Los Ángeles y fue para inaugurar el regreso, después de la pandemia, al Walt Disney Hall. Entonces, lo que ellos querían era una obra, bueno, que tuviera una serie de características, pero sobre todo, algo que a mí me interesaba muchísimo es que lo primero que se percibiera es ¿de dónde viene ese sonido? O sea, que no se vieran a los trompetistas tocando, sino que simplemente se escuchara y que de pronto estuviera esto hacia lo lejos. Y luego, luego hay una respuesta con unas trompetas que sí están en el escenario y ustedes van a oír rápidamente ese contraste entre que las trompetas están en el escenario y las trompetas que vienen de fuera. Son 30 segundos, nomás vamos a ir a este comienzo. Es muy simple, pero tiene que ver ya en una manera de concebir algo que tiene que ver con un espacio arquitectónico y físico. ¿No? Son 30 segundos, nomás vamos a ir a este comienzo, y también hay un espacio arquitectónico y físico. Son 40 segundos, nomás vamos a ir a este comienzo este con ención, me Es un ejemplo muy sencillo, pero creo que se entiende perfectamente cómo se oyen quedito las trompetas al principio, pero además no es solamente el volumen, sino que se están oyendo como de lejos, y cómo de pronto las que sí están en el escenario, pues cambia completamente la forma en la que se perciben. Quisiera yo leer una parte que fue parte de mi discurso de ingreso, pero bueno, ya lo tengo escrito, que tiene que ver precisamente con mi desarrollo, esta otra parte que tiene que ver con mi influencia, con la arquitectura, pero desde un punto de vista mucho más poético, mucho más conceptual. Entonces, me voy a permitir leerles estos fragmentos en donde hablan de mi relación con la arquitectura. Quiero nada más poner como antecedente que mi papá es arquitecto, como también el papá de Manuel y el papá de… O sea, hay muchos músicos cuyos papás, bueno, coincidimos con que son arquitectos. Mi papá en realidad también era músico, porque realmente fundó el grupo Los Folcloristas y fue un melómano de tiempo completo. Aquí todos mis colegas que lo conocen pueden aseverar que mi papá, de lo que más hablaba y de lo que más disfrutaba, era de la música. Pero sí es cierto que, bueno, mi papá tenía una gran cultura y mi acercamiento con la arquitectura también se la debo a mi padre. Entonces, mi papá me llevó, cuando yo estaba estudiando en el conservatorio, a una retrospectiva de Rufino Tamayo y ahí empezó una relación específica ya con la música y la arquitectura. Entonces, les leo. En 1985 entré a estudiar en el taller de composición del Conservatorio Nacional de Música con Mario Lavista. Yo tenía 19 años y acababa de regresar de Francia. Entre las primeras tareas del taller se me encomendó escribir una obra para piano solo. Esta etapa de trabajo coincidió con que mi padre, Rubén, arquitecto y miembro fundador del grupo Los Folcloristas, me llevara al Museo Rufino Tamayo a una exposición retrospectiva del arquitecto Luis Barragán. Ahí constaté por primera vez la importancia de la intimidad de los espacios, de cómo, a través del juego de luz y color, de la incorporación de los elementos naturales como el agua o la piedra, Barragán creaba una infinidad de sensaciones emocionales, particularmente de paz, de quietud, que conducían a una inevitable espiritualidad y misticismo. Con el color de Barragán en mis oídos surgió la necesidad de escribir Patios Serenos, una obra que tendremos la oportunidad de escuchar en esta ocasión. Entonces, les voy a tocar nada más un breve fragmento de Patios, para que vean cómo todo este ambiente de Barragán inmediatamente influyó para que yo escribiera esta obra, que es una obra muy contemplativa, una obra escrita para piano solo, en donde hay mucha resonancia y bueno, creo yo que por lo menos traté de plasmar esta atmósfera de quietud y de espiritualidad que precisamente nos convida a la arquitectura de Luis Barragán. Gracias. 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 La Filarmónica de Los Ángeles y para su violinista andaluza María Dueñas. Ahí vuelvo otra vez a las referencias arquitectónicas. La obra está construida sobre los cánones tradicionales de un concierto en tres movimientos. Rápido, lento, rápido. En el primer movimiento, Morisco, Chilango, y el título les dice algo, retomo mucho del material utilizado en el concierto para flauta, pero esta vez haciendo hincapié a referencias musicales que aluden al lugar de origen tanto de la compositora como de la intérprete. En este caso, inmediatamente tengo la imagen del kiosco que está en Santa María la Riviera, que para mí es un ejemplo de Morisco, Chilango, tal cual. En el segundo movimiento, Canto Abierto, el punto de partida se encuentra en las capillas abiertas, que eran usuales en los atrios de las iglesias mexicanas a partir del siglo XVI, construidas para catequizar a las comunidades indígenas que aún se rehusaban a entrar al templo. Sensaciones multisensoriales como imágenes, espacios abiertos, materiales y texturas se representan en mi imaginario sonoro. Así, decido edificar y deconstruir grandes acordes orquestales que van y vienen en un oleaje que incluso puede observarse visualmente la partitura, mientras el violín flota sobre esas aguas y espacios sonoros. En el tercer movimiento, Maya de Coe, me acerco a la arquitectura de Frank Lloyd Wright, quien consideró que la arquitectura americana, en el sentido continental y simultáneamente gringo de la palabra, había tenido su periodo clásico no en los partenones griegos y los panteones romanos, sino en los observatorios y templos mayas. Para Rubén Ortiz Torres, mi hermano, la civilización clásica maya, con su enigmática desaparición, se prestó a dar rienda suelta a la imaginación no sólo de arquitectos, sino también de arqueólogos y otros hombres de ciencia que llegaron a ver en ellos a los sobrevivientes de la Atlántida, las tribus perdidas de Israel y extraterrestres. El delirio de la arquitectura neomagista me sirvió de plataforma para imaginar una música volátil, virtuosa, desenfadada, llena de icónicos pequeños motivos musicales cuya mezcla constante y inesperada intenta reconstruir una especie de folklore imaginario. En palabras de Stravinsky, la composición es otra cosa que el arte de la combinación. Muchas gracias. Bueno, terminamos con tantita música, petición de Felipe. La música de allá. Muchas gracias a Gabriel Ortiz por su participación. Quiero aumentar un poco lo que comentó. Curiosamente, de los tres compositores que hoy se han hablado ya de dos, falta uno, son hijos de arquitectos. Augusto, bueno, Javier Álvarez era hijo de Augusto Álvarez. Gaby Ortiz, su padre Rubén Ortiz, como ya lo ha mencionado, también arquitecto y músico. Y Manuel Rocha y Turbide, es hijo de Manuel Rocha, también otro arquitecto. Entonces, los tres, es muy curiosa esta mesa porque hay tres hijos de arquitectos y hay otro arquitecto que se hizo con el sonido, que es Antonio Rusec, que ya es un arquitecto del sonido, y Mercedes, que tiene muchos amigos arquitectos. Y tiene dos hijas arquitectas que por aquí se encuentran. O sea, que el vínculo entre la arquitectura y la música, ya vemos que es muy amplio. En los lazos familiares, en los lazos personales, en los lazos genéticos. Adelante, Manuel Rocha y Turbide, voy a dar la palabra ahora. Nació en la Ciudad de México, él es compositor y artista, visual, maestro e investigador en el Departamento de Arte y Humanidades de la UAM en Lerma, y de composición en la Facultad de Música de la UNAM. Estudió piano y composición en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, bajo la dirección de Julio Estrada, Ratko Tichaski y Federico Ibarra. Su interés por el cine, el video experimental, las instalaciones y la escultura sonora, lo llevan a los Estados Unidos de América, a la Universidad de Mills College, en donde obtiene una maestría en música electrónica y composición. Luego, a París, cursó un taller de año en la música en el IRCAM, al instituto al cual se refería Mercedes Gómez al principio. Las composiciones instrumentales y electroacústicas, así como sus esculturas e instalaciones sonoras, surgen desde distintos acercamientos al fenómeno sónico. Es cofundador del primer Festival de Arte Sonoro y Música Electroacústica en la Ciudad de México, y autor de las publicaciones de las antologías de arte sonoro y música electroacústica mexicanas, RAS, México Electroacústico, Ready Media y de los libros El Eco, está en todas partes, publicado por la editorial Alias y desde La Escucha también en 2017. Sus obras se han interpretado en América, Europa y Asia, y su trabajo como artista se ha expuesto en importantes espacios internacionales, como la Bienal de Stidney en Australia, la Feria de Arco en Madrid, la Kyoto Earth Center en Japón, la McBean Gallery en San Francisco, así como la oficina Prada en Venecia, Italia. Tiene la palabra Manuel Rocha Iturbide. Muchas gracias. Bueno, antes que nada agradecerle a Felipe la invitación, que por cierto, ya yo ya no sé medir tiempo, o sea, hace cuántos años nos invitaste a mí y a mi hermano a dar una plática sobre música y arquitectura, mi hermano, voy a hablar ahorita un poquito de mi familia, y bueno, o sea, que esto ya se estaba cosiendo desde hace mucho tiempo. Yo vengo de una familia de artistas, mi madre es fotógrafa, mi padre fue un gran arquitecto, pero murió a mi edad, acabo de cumplir 60, muy joven y fue un arquitecto que puede haber hecho muchas más cosas de las que hizo, pero su carácter… para ser arquitecto hay que ser político también, porque hay que lidiar con empresarios, clientes, etcétera, es como un director de orquesta, no cualquiera puede conseguir esa chamba. Pero bueno, el caso es de que obviamente hubo una influencia de mi padre, de alguna manera, de la experiencia de visitar sus obras. Mi hermano es arquitecto, es uno de los arquitectos más importantes de su generación en México, y con mi hermano hemos colaborado, voy a hablar un poquito de eso. Y bueno, mi camino fue transdisciplinario desde un inicio, es decir, yo no me conformé nada más con hacer música, sino que quería hacer otras cosas, hice fotografía desde los 20 años, y así fue experimentando con distintas artes, sobre todo las artes visuales, pero a pesar de que me siguen cantando la música instrumental y he compuesto y seguiré componiendo puramente instrumental, sí me especialicé en electroacústica, así como Toño, que es pionero en México de la música electroacústica, pionero en el sentido de que fue realmente de los primeros que se dedicaron de lleno, porque antes que lo hubieron otras generaciones mayores que empezaron a hacer obras en los 60's. Pero bueno, no puedo hablar demasiado más que tal vez de algunas de mis obras, porque no tenemos tanto tiempo, y la parte teórica es muy interesante, música y sonido, música, sonido y arquitectura, música y arquitectura, he escrito varias cosas que están ahí en internet, no voy a poder tocar yo sonidos, porque voy a hablar sobre todo de la instalación, ¿por qué? Porque además de la electroacústica, que por cierto, para que exista, se da sobre todo con orquestas de bocinas, no de altavoces, y no solo en salas de conciertos, sino en patios, en lugares arquitectónicos. Mi primera experiencia de uno de estos conciertos fue en Bourges, en 1990, en el Palais Jacques Coeur, que es un palacio hermosísimo medieval, con una acústica increíble, y hay que decir que hay compresores que ponen bocinas contra los muros, es todo un fenómeno de realmente tocar, pensando en ese espacio. Tú llegas a interpretar una obra electroacústica con 60 bocinas, y tienes que, están descubridas de distintas maneras, cómo va a viajar por el espacio el sonido, pero también cuenta la acústica de los espacios, ¿no? De ahí, eso me llevó a la instalación, porque empecé a hacer obras visuales que tienen que ver con sonido y escultura, pero luego también instalación, y pues la instalación se da en el espacio. Entonces, Gabriela hablaba de, ok, la música del tiempo, pues sí es, lo más típico es eso, la música es tiempo. ¿Por qué? Pero dicen que el arte sonoro es más espacio que tiempo, porque una instalación, tú no sabes, la persona que la va a visitar, cuánto tiempo va a estar, cómo va a transitar el espacio, también para ver un edificio, pues cada quien lo va a visitar de una manera distinta, ¿no? Entonces, el espacio es más importante en el arte sonoro, que sea de estas maneras muy distintas que en la música, que en el tiempo, ¿no? No quiere decir que no existe el tiempo, también existe el tiempo. Entonces, hoy voy a hablar de las instalaciones que he hecho, que tienen que ver, todas tienen que ver con el espacio, pero no todas necesariamente con la arquitectura, ¿no? Entonces, hoy voy a hablar, tal vez son demasiadas, me di cuenta que tengo, la verdad, muchas cosas. Hay que decir que casi siempre estas obras se han dado, en mi caso, por encargos de curadores, y gracias a la relación con personas como mi hermano, que es arquitecto, con el cual he colaborado dos veces, y curadores y artistas, ¿no? Hay una obra que no voy a presentar, que me acordé ahorita, con Luciano Matos, que fue en el edificio este de la antigua iglesia de San Agustín, que está en Isabel la Católica, esquina con Uruguay. Lo que era la Biblioteca Nacional. Exacto. Y bueno, esa obra no va a hablar, pero eso fue en 2002, y él interviene en espacios con cables de níquel, y yo hice una intervención del espacio con líneas sonoras a partir de las bóvedas, guiado por lo que él estaba haciendo, y eso fue de una obra temprana, digamos, en donde yo empecé a pensar más en el espacio, pero como artista sonoro, no componiendo como un compositor electroacústico, más como un artista y artista sonoro. Shenakis para mí es un referente importantísimo, por cierto, que el Podium Phillips, según yo, él lo hizo, o sea, él lo diseñó, luego la cursión no tenía tiempo y luego hasta hubo un pleito, entonces Shenakis es su único edificio, ya después nunca volvió a hacer arquitectura, pero él era arquitecto Shenakis, y sí, su música es súper espacial, pero bueno, no hay mucho tiempo para hablar sobre Shenakis, tú ya hablaste bastante, y además es para mí el más importante en ese sentido. obviamente Charles Sibes y ejemplos históricos de compositorios instrumentales que trajo con el espacio, pero son un porcentaje muy pequeño, siempre seguimos escuchando la música, de un lado los músicos y de otro lado, o sea, nunca alrededor de nosotros, pero espero que eso cambie, porque lo interesante justamente también de la música es poder percibir desde distintos lugares. Y, bueno, entonces voy a hablar así cronológicamente, esta es una obra de 1997, en un edificio que se llama San Martín, que remodelaron, que está en el Parque México, y el curador Guillermo Santamarina invitó a gentes de distintas áreas, mi hermano que es arquitecto, cuando era más joven tenía tiempo, como artista lo invitaban y hacía intervenciones, también mi hermano participó aquí, yo intervine la entrada de uno de los baños de uno de los departamentos, y ahí hay una pocina colgada como si fuera lámpara, entonces había switches de on-off, luego en el que usaba en la coladera otro sonido, y en la regadera otro sonido, y eran sonidos de mis desechos que me grabé durante un mes, o sea, como para volverlos máquina, articularlos, y era una máquina de desechos, por eso se llama mecanismo de absolución de desechos. Pueden escuchar los sonidos de todo esto en mi página, artesanado.net, se meten a Manuel Rocha, trabajos como artista, y ahí van a aparecer los sonidos, que sí, no me quiero, qué bueno que no los traje porque no me quiero balconear, este es una obra también de encargo, de invitación de la UNESCO, bueno, la UNESCO fue la que puso la lana, mi Diana Curia era una de las organizadoras, Fernando del Mar, que trabaja con Rusec en Cuernavaca, en la UAM, y te daban un lugar para intervenir, artistas. A mí me dieron un fuerte en la ciudad de Campeche, este es el fuerte de San José, uno de los fuertes que están afuera de la ciudad, y yo lo que hice fue, durante tres días estuve grabando sonidos, hice una pieza con cuatro canales, que estaba en esta como azotea del fuerte, y también tomé videos con una camarita que tenía, de las primas digitales, que son de 30 segundos, de gente en sus actividades cotidianas, entonces tenía cuatro computadoras en cuatro de las almenas, ¿almenas se llaman? Felipe. Y entonces cuatro almenas y cuatro bocinas, y la idea es que viniera gente a visitar el fuerte, al que nunca visitan, porque la gente de la ciudad no visita a sus fuertes, y además los fuertes eran para protegerse de los piratas, entonces aquí era como crear otra cosa nueva en el fuerte, realmente lo que yo hubiera querido era que fuera la señora de las garnachas varias, que se hubiera armado el fiestón, y pues eso no pasó, nada más era poquita gente que vino, en ese sentido no funcionó como me hubiera gustado a mí, pero sí era muy bonito cuando anocheció, ver las cuatro laptops con los videítos silenciosos y los sonidos de los paisajes sonoros de la ciudad de Campeche. Esta es una obra, la de arriba, Interferencias, que hice por primera vez en el 2001, en la Bienal FEMSA, pero en un espacio muy chiquito, que no servía para hacer instalaciones, es ridículo que en un concurso de instalación, te den un espacio de tres por tres, o sea, una instalación requiere de mucho espacio, es la vinculación con el espacio, a diferencia de la escultura que sí tiene que tener espacio, pero escultura, podemos abstraernos del espacio mientras vemos una escultura, en cambio la instalación tiene que ver con el espacio, aquí, ¿por qué se vincula con el espacio? por los cables que cuelgan por todos lados, que es un mosquitero y bocinas con mosquitos manipulados, de manera que parecen como si fueran aviones, kamikazes que te están atacando, y afuera hay dos bocinas con dos lamparitas de pila, con sonidos estáticos de insectos, que luego me di cuenta que parecían como sonidos de aviones, no tenía nada que ver con la guerra esta pieza, tenía que ver con tu concentración, cosas que te interfieren internas y externas, pero al final sí parecía, era como si fuera una guerra, y aquí en Japón cuando la presenté en 2003, lo bonito es que me dieron este cuarto japonés, y entonces es la única vez que realmente me ha encantado como presente esta pieza por este espacio, además hace referencia a la Segunda Guerra Mundial, ahora que lo pienso, o sea, esto apenas me doy cuenta, y la pieza de abajo fue otra invitación a la Constancia, que es una fábrica de textiles, que ya no existe como fábrica de textiles en Puebla, y que en 2007 la intervenimos en un festival que se llamaba, se me olvidó el nombre del festival, Primo Lozada, que en paz descanse, era un gran curador, Barba Perea, curadores me invitaron, y me dieron a mí un espacio, Lozano Hemmer tenía otro espacio muy grande al lado de este, con una pieza muy bonita, con focos que se prenden a partir del sistema nervioso, que tú agarras unas cosas, y yo estaba aquí en dos cuartos, con ventanas rotas, metiendo el paisaje sonoro de afuera, amplificándolo y metiéndolo, pero con filtros, con frecuencias que tienen que ver con los cuartos, que las podía deducir con unos métodos que tengo, y entonces esos paisaje sonoro se iban convirtiendo en frecuencias, entonces se llama dentro afuera adentro, porque es como uno dentro de un espacio, un jardín, un patio, una casa, la ventana abierta, oyes lo que está afuera y te reconecta con el adentro, ya aquí de nivel físico. ¿Por qué no? Ya no quiero avanzar esto. Ahí está. Ahí está. Uy. Bueno, esta es la primera colaboración con mi hermano, otra vez culpa de curadores, Guillermo Santamaría y Bárbara Perea, el Museo del Laberinto y las Ciencias de las Artes que hizo Legorreta, por cierto, a mí me gustan muchas cosas de Legorreta, y todas las cosas no me gustan nada, y este edificio, la verdad, a mí sí me gustó, cuando lo estaban terminando fuimos, y cuatro de los artistas que nos invitaron a hacer una obra, la hicimos fuera, no, solamente dos, y dos adentro, Quiotota adentro, el otro se me olvidó, un apellido italiano, que son escultores, y yo y mi hermano, y Pedro Reyes afuera, yo y mi hermano, colaborando por primera vez, mi hermano, quiso usar una barda de tiro, antigua de policías, que es la parte de arriba, que se ven unas cositas que tiene la barda, y construir con piedra, y hacer este espacio, y hay un árbol dentro, ahí se ve el árbol, yo hice una obra in situ, y dicen, ¿ya dónde iban a ir las bocinas? Hay diez bocinas empotradas en los muros, ahí se ven la de hasta abajo, dos bocinas, o sea, diez canales distintos, y yo hice una pieza con pájaros del desierto de San Luis, que era muy difícil grabar, y finalmente conseguí, con investigadores, que me dijeran, que vieran cuáles eran los pájaros que había ahí, y conseguí bibliotecas de pájaros, y como hay un árbol adentro, venían los pájaros, y se conectaba el parque Tangamanga de al lado, que venían al árbol y con la pieza, pero más allá de eso, este lugar debía haber seguido existiendo, para que se encargaran obras, son obras que tuvieran que ver con este espacio, desgraciadamente, eso no sucedió, y seguramente si van ustedes, va a estar todo apagado, y ya no va a existir, este es de 2011, otra invitación, Bárbara Perea, en el Centro Cultural del Bosque, y estoy frente al Parque Marte, al Campo Marte, y tapando la entrada del auditorio, de un teatro que está frente al Campo Marte, con tambores militares, y baquetas suspendidas, esta no suena, es todo simbólico, se llama contención reglamentaria, y es como uno no puede circular el país, por miedo, por miedo a las guerras entre narcos, y ejército, etcétera, entonces era mi respuesta, entonces obstruye este paso, la tensión de los tambores militares. Abajo, una obra, que es anterior a 2017, pero la mejor versión ha sido en Glasgow, en unos baños públicos, que iban a remodelar, es una alberca, y tiene gradas alrededor, y son dos guitarras eléctricas, casi no se ve, atravesadas por cuerdas larguísimas, con tensores, ahí se ve un tensor, que la gente las toca, son silenciosas, pero la gente puede tocar las cuerdas larguísimas, que salen de las guitarras, también pueden encontrar esos videos, en mi página, se llama La Atención Extendida, y, ah, pues ya esta es la última, me fui hasta demasiado rápido, este, y, esto es de mi hermano, pero es muy bonita la, cómo surgió esto, a ver, mi hermano en el ex Teresa, hace muchos años, lo invitaron a hacer una intervención, e hizo una rampa, por la que iba subiendo, para descubrir el espacio, de una manera nueva y distinta, él hizo, mi hermano hizo otra, una intervención muy linda, en la Torre de los Vientos, que era como una, lo que usan los albañiles, ¿cómo se dice? Andamio. Andamio, una especie de andamio, pero en este caso, en la Torre de los Vientos, era, iba subiendo así, y este, yo me acordaba de eso, y fuimos curadores de una exposición, de arte sonoro mexicano, en el 2020, Modos de Oír, éramos, hay curadores, un chingo de curadores, pero fue interesante la experiencia, curadoras y curadores, y, yo propuse que hiciéramos una, algo, una construcción, para hacer una mesografía de sonidos, de historia de los sonidos en México, y, dije, pero, perdón, nepotismo, pero, mi hermano, sería una buena opción, porque él ya hizo una intervención increíble, total, que estuvieron de acuerdo todo mundo, y, mi hermano les propuso hacer esta, esta, que aquí no se ve muy bien, pero que tú empiezas abajo, y vas subiendo, y vas dando la vuelta, como una especie de, de espiral, sí, no, no es espiral, sí, exacto, había unos mesógrafos que querían darle en la madre, y meter cositas, y, afortunadamente, mi hermano, como buen arquitecto, se defendió, y los mandó a la chingada, perdón, la mala palabra, o se hizo güey, este, y solamente dijo, no, no, solamente tablas para empotrar las bocinas, entonces, finalmente, a la hora de nosotros diseñar toda esa historia de los sonidos, por ejemplo, el papá de Luis Villoro, un discurso sobre el silencio, sobre el sonido, cosas, primeras grabaciones tarumaras, cosas étnicas, de todo tipo de cosas, música contemporánea, los signos de la electrónica, en México, etcétera, y tú te ibas topando con todos estos sonidos, en estas, y era como una torre de Babel, o sea, era increíble, finalmente se convirtió en una obra, sin querer queriendo, como decía el Chávez Locho, se convirtió en una, para mí era la mejor obra de la exposición, y era una obra, sin querer queriendo, de la colaboración de Mauricio con nosotros, y finalmente, la obra de abajo es una obra que acabo de hacer, se deriva un poco de la guitarra, pero ahora es con instrumentos de cuerda, se llama el Cuarteto para el Fin de los Tiempos, en memoria del Cuarteto para el Fin del Tiempos de Messiaen, que hizo cuando estaba en un campo de concentración, en Alemania, en 1941, y habían cinco músicos que les dieron chance, de que tocara una obra que hizo Messiaen, y Messiaen se va a hacer un texto de San Juan, del Apocalipsis, y yo lo que hice aquí, y por qué lo pongo también, porque este espacio está pinchón, es un espacio negro, cuadrado, que está bien, funciona, pero yo me imagino esta pieza, tal vez en una iglesia, en otro lado, en un lugar ritual, no tiene que ser iglesia, pero no hacía oscuro con luces, finalmente sí funcionaba muy bien, y es una especie de purgatorio, es como si estuvieran crucificados estos instrumentos, en el Apocalipsis, y con todos los cuartetos más importantes de la historia, intervenidos por mí, bueno, es una selección de cuartetos importantes, de cuerdas, de esta forma perfecta de musical, que igual ya se acabó, porque ya llegó el Apocalipsis, ya llegaron las bucinas, y bueno, hay muchas cosas detrás de la obra, pero hice una obra de ocho horas de duración, a partir de la intervención de todos los cuartos, se acuerdan de las cuatro etapas históricas, desde 1700 a la fecha, y bueno, todo eso, esta todavía no la tengo arriba, pero la seguridad me pégena prontamente, y podrán acceder a los sonidos, de todas estas instalaciones, pero bueno, finalmente, aquí es como yo me he vinculado de esta manera, sobre todo con la instalación, y en la instalación, incito sobre todo, con la arquitectura, y muchas gracias a todos. Gracias a Manuel Rocha y Turbide, por su intervención, él vincula sobre todo, esta espacialidad, que siempre están presentes en sus instalaciones, ya podrán escuchar partes de sonidos, él inició como varios músicos también, registrando sonidos de algunos electrodomésticos, aparatos, tenía una pieza para refrigerador, como recordarás, era un refrigerador que se abría, y ha sido una pieza para… Refrigador y con trabajo. Refrigador y con trabajo, ¿no? Y la toqué en un lugar que… En el Foro Ideal, que era un lugar alternativo también, era un viejo cine, una estructura, un espacio de doble altura, muy generoso, como cualquier nave de un ex cine, y ahí se organizó precisamente varias intervenciones, y hay otros compositores, como Marcela Rodríguez, que ha compuesto también, tiene una pieza para motocicleta, para el escape de la motocicleta, y en fin, así nos vamos encontrando con muchas… Esta gran diversidad a la cual se enfrenta hoy todo el arte sonoro, toda la música, pero no podemos ser un lado, por ejemplo, bueno, también Javier Álvarez, no se mencionó, pero Javier Álvarez tiene una pieza que es de las mejores de él, que se llama Metro Chabacano, que tiene que ver precisamente con la estación de Metro Chabacano, que es muy cercana, y que hace sonar precisamente casi el sonido de las ruedas del tren, que como saben son metálicas, el rechillido, cómo chillan el sonido este tan agudo del tren, es Metro Chabacano, y otra que se llama Temazcal, todas son espacios, un Temazcal pues es precisamente esta bóveda, esta espacialidad, en la cual él va y tiene maracas amplificadas, en el mismo, entonces siempre hay referencias espaciales o de instrumentos en lo que hemos visto, patios, qué decir de patios, como lo comentaba Gaby Ortiz, o de esos espacios, esas nuevas sonoridades con las cuales ha experimentado mucho Antonio, Antonio Rousseck en el teatro y en la danza, cuando ustedes escuchábamos sonidos, eran muy teatrales, son esos efectos que uno puede encontrar cuando hay una escena, aparece alguien en escena, entonces aparecen estos sonidos de suspenso o de aparición, no podemos hacer a un lado ello. Y también, ya no nos dio tiempo, pero de mencionar también los espacios destinados, o ya en específico, porque hay una pregunta del público en ese sentido, para la música, y se han desarrollado sobre todo, bueno, desde los teatros del siglo XIX, qué decir, bueno, de la ópera de París, por ejemplo, los grandes teatros, la escala de Milán, todos ellos, no con una perfección acústica, como las que hoy se pueden tener, pero sí hay una tradición enorme, en este tipo de espacios destinados, precisamente para escuchar la música, y ya con esta concepción más contemporánea, ya las menciones que se han hecho de Yanis Xenakis, que era de origen griego, pero un arquitecto que trabajó con Le Corbusier, era un arquitecto que estaba en el despacho de Le Corbusier, y además era compositor, y desarrolla todos estos esquemas, esquemas como los presentó Mercedes Gómez, son como parabolodes hiperbólicos de Félix Candela, o sea, hace toda esta analogía, casi con los parabolodes hiperbólicos y con toda la composición, en la construcción del pabellón Phillips, este emblemático espacio ya destinado para una experimentación sonora, por eso todos parten de ello, todos hicieron referencia, los cuatro participantes citaron a Xenakis, como un autor precisamente para crear espacios, especialmente para escuchar la música o los sonidos, de una forma mucho más fina, y también da gusto que en el MOAC, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, en la UNAM, exista un espacio, no solo las salas de exhibición para las artes visuales, sino existe el cubo, este espacio que también presentó una de sus piezas, Antonio Rusek, que otros compositores, Javier Álvarez me acuerdo que también puso una pieza, seguramente Gaby también, Gabriel Ayó también, Manuel, o sea, todos se han experimentado, es un cubo que está al lado de la sala de, bueno, está casi al lado, a la parte superior de la cafetería, digamos, en la sala de servicios al visitante, que es un cubo, precisamente está girado, y es un espacio justo para la música, y cuando visitan el MOAC, generalmente hay alguna exhibición, alguna experiencia de tal naturaleza, y bueno, qué decir de edificios emblemáticos que han dado hasta la identidad de un país, como es la ópera de Sidney, la ópera de Sidney, pues son espacios que le dan, uno ve el esquema, el gesto nada más de Sidney, y es Australia, le dan identidad, un edificio para la música, para la ópera, le dan una identidad a un país, como la Torre Eiffel se lo dio a París, o se lo dio a Francia, la ópera de Sidney, la Filarmónica de Berlín, un espacio extraordinario, donde Gaby, por cierto, acaba de estrenar hace unos meses, hace dos meses, hace dos meses una pieza, dirigida por Gustavo Dudamel, y bueno, pues la Sala Nezahualcóitl, que es como una heredera de la Filarmónica de Berlín, pero bueno, son espacios destinados para tal, y en la Ciudad de México tenemos varios, también la Roberto Cantoral, que es un espacio que tiene muy buena acústica, o sea, más pequeña, es una sala muy bien diseñada, precisamente, para la audición, y también mencionó Gaby, la Walt Disney de Frank Gehry, en Los Ángeles, que es un gran, gran espacio, un espacio para la música, y bueno, también la Sinfónica de Dallas, donde Eduardo Mata tuvo una gran influencia, Eduardo Mata, por ejemplo, este compositor, que fue miembro del Colegio Nacional, por cierto, también uno de los compositores, junto, bueno, más como director de orquesta, aunque sí componía también, como Carlos Chávez, que nos acompañó aquí también, él fue promotor de dos salas de conciertos fundamentales, él empezó a tocar con la Filarmónica de la UNAM en el Teatro Justo Sierra, hoy Che Guevara, ahí tocaba la Filarmónica de la UNAM, en un teatro, en un auditorio, el Auditorio Justo Sierra, un auditorio que no tenía las condiciones acústicas, y él fue uno de los grandes promotores para convencer en ese momento a las autoridades universitarias que se creara una sala de conciertos, imagínense la relevancia que empezó a tener la Filarmónica de la UNAM para que se le construyera una sala de conciertos, que en su momento fue muy criticada, pero bueno, es como toda obra de tal naturaleza, pero ha sido realmente que no pensaríamos hoy de la música sinfónica en la sala de Zahualcó, en el país, lo que ha derivado, aquí hay concertinos, todos han sido beneficiados con ello y todos como público, pero además después de crear eso, Eduardo Mata fue contratado por la Sinfónica de Dallas en Texas y fue el gran asesor de la construcción de esa obra, es más, llama la atención que en el vestíbulo de la misma hay una placa en honor a Eduardo Mata como el gran promotor precisamente de la construcción de esa sinfónica. Entonces, cómo estos espacios también para la música cada vez vamos encontrando más y en el mundo hoy no hay casi ciudad de cierta importancia que no tenga sus salas sinfónicas, Berlín cuenta como cuatro o cinco, por ejemplo, que es la ciudad del mundo que tiene más espacios como para la filarmónica, sinfónica o la Stadtópera, en fin, desde las históricas hasta las más contemporáneas, todo depende de la cultura musical. Pero ese es otro espacio que está, es otro ámbito de lo que hemos hablado de arquitectura y música en cómo hay estos espacios y que viene con una pregunta que nos hace María Luisa Barrón, dice, ¿desde qué momento y en qué época se comenzaron a construir lugares especiales para la música? Abro la pregunta para los participantes. Antonio. Creo que desde las primeras observaciones empíricas, pues, guiaron la misma construcción de estos grandes coliseos, de estos grandes auditorios, pues, desde la época de los romanos, donde, pues, aparte de servir de recinto de concentración, se presentaban espectáculos, se presentaba música. Entonces, bueno, después, la historia de los recintos creados para la mejor escucha de la música o del sonido en su momento, pues, se pierden en el tiempo. Incluso hay una teoría de la cual no estoy muy de acuerdo, en que incluso algunas de las construcciones mayas estuvieron realizadas de acuerdo a principios acústicos. Es un poco aventurado la hipótesis, pero bueno, no podemos descartar nada en tanto no tengamos algún tipo de pruebas o de demostraciones más allá de la especulación. Bueno, y como espacio, bueno, los griegos, quizá antes que los romanos, desde el teatro griego, el teatro, el hemisferio, el teatro griego que está perfectamente diseñado para la acústica y la isóptica, no sólo para la observación de la representación, ya sea teatral o musical, pero es la acústica, sorprende, ¿no?, con un solo aplauso. Es el origen el origen de la ópera, el teatro griego, el teatro de Pidauro, en fin. Carlos Murillo hace un comentario, desde las culturas antiguas conocían a la arquitectura y la sonoridad y la ritmicidad, sin existir los micrófonos, gracias por compartir y promover la educación y la cultura. Bueno, estamos hablando del acústico, justamente, de la voz, creo que es el primer instrumento, ¿no?, de la creación en cuanto a los sonidos, el primer y fundamental instrumento. Dice, Juan Cáceres, Habitia, ¿encuentran relaciones menos convencionales entre música y arquitectura? Pienso en el Foso Wagner, en Beirut, ¿no?, el teatro que ha servido como modelo para la sala del cine moderno. ¿Alguien? ¿Sobre Beirut? ¿Alguien puede? No, bueno, creado para la majestuosidad y la tan enorme lenguaje musical de Wagner, o sea, no puedes imaginarte una ópera de Wagner en una sala de conciertos pequeña, o sea, está completamente ligado a su concepto germánico, enorme, triunfador, de cromatismos que se repiten y se repiten y de instrumentación muy refinada, ¿no?, tiene que ser en un espacio así, porque además lleva toda la cuestión visual. Además. Sí, y sobre todo, bueno, yo creo que esta proliferación de teatro se da en el siglo XIX, también porque la orquesta crece, los instrumentos, o sea, hay cada vez más instrumentos, empieza el metal, o sea, antes las flautas barrocas eran de madera y sonaban muy poquito, ¿no?, cuando ya se hace la primera flauta ya de metal, pues eso tiene ya muchísimo más proyección y todo esto empieza en la inclusión por ejemplo de los instrumentos de percusión ya en una orquesta sinfónica y se desarrollan muchísimo más a finales del siglo XIX, ¿no?, donde ya empieza a haber mucho más los platillos y empiezan, o sea, empieza a crecer la orquesta, empiezan a haber mucho más familias de instrumentos, ¿no?, y entonces, bueno, la necesidad de una orquesta ya tan grande, eso es la orquesta bagneriana, que es lo que dice Mercedes, ¿no?, son orquestas ya donde ya no cabían en los, o sea, en un, pues ya no es una, no es una orquesta del siglo XVIII, ¿no?, una orquesta ya del siglo XIX y bagneriana, pues ya estamos hablando de ocho cornos, cuando en la época de Mozart había dos cornos, ¿no?, y estás hablando ya de la familia de los trombones y de la adquisición de la tuba, a veces había hasta dos tubas, hay obras ya de Wagner donde ya se piden dos juegos de timbales, o sea, el crecimiento es abismal, entonces, bueno, había, pues también eso, eso va de la mano con necesitamos teatros nuevos, ¿no?, y necesitamos ampliar esto, ¿no? Y mayor espacialidad y también para uno de los aportes de Wagner es también el foso, o sea, todo el foso donde la orquesta ya está abajo, para la ópera, entonces está la, se está significando la obra y no se ve la orquesta, la orquesta está en los fosos, ¿no?, que ahora es un requisito fundamental para cualquier sala de conciertos, ¿no?, o sea, no todas cumplen, pero sí es el foso también es una de las aportaciones. Javier Pidad hace un comentario también y dice que la creación de espacios arquitectónicos, juegos de sonidos, de luz y sombra, tiene vínculos poéticos, así como la música, crean otro lenguaje, ¿no?, sin duda. Bueno, tenemos muchos comentarios y saludos, dice Juan Cáceres, Zavitia, maravillosas palabras del maestro Álvarez, será profundamente extrañado, Javier Álvarez, como lo hemos constatado esta tarde. Daer Abushar, dice saludos desde Coatzacoalcos, Veracruz, Yarko Miriel González, saludos desde Morelia, un gusto regresar a este ciclo, Leonardo Herrera, saludos desde Tultitlán, Estados de México, Tere Tapia Echabarri, saludos desde Tlaxcala, Javier Álvarez Carteño, homónimo de Javier, saludos desde Ciudad Nezahualcóyotl, Blanca Estela López Salgado, gracias por esta sesión, Javier Silva, saludos desde Tepic, Marta Latapí, buenas tardes, excelente tema y conferencistas, felicidades, me felicita, gracias por la divulgación que hacemos aquí, nos manda saludos desde la Colonia Juárez, María del Pilar Fernández, excelente, Leal Fernández, es mi hermana, excelente exposición, le mando muchos saludos a mi querida hermana, José Luis Espíndola, saludos desde Orizaba, un abrazo, gracias, José Luis Espíndola, un gran corresponsal del Seminario de Cultura Mexicana en Orizaba, Norma Pozos, muchísimas gracias por la organización de tan excelentes conferencias, gracias por compartir tan interesantes temas y esta presentación, Gabriel López Marzana, saludos de la Facultad de Cultura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, seguramente ha de ser alguno de los alumnos de Antonio Rusec, que hay en parte también en la Facultad de Artes, saludos del Sistema de Enseñanza Abierta, de Educación Abierta, de la Universidad Veracruzana, en la Ciudad de México, Javier Piedad, Lourdes Pérez, Marcela Elizalde, Antonio Melitón Juárez, María Luisa Barrón, José Luis Delgado Rodríguez, felicidades por la mesa de la Escuela Superior de Música de Saltillo, Dani Dávila, saludos de la Universidad Latinoamericana y Lilian Recalde, saludos de la Universidad de la República del Uruguay y Claudia Estrella Prieto Mutieri, también buenas noches desde la Ribera, Uruguay, o sea, desde Uruguay nos están siguiendo con estos acordes musicales. Pues yo, si no hay ningún comentario final, quisieran ustedes cerrar con un comentario muy breve. Antonio Rusec. Pues bueno, agradecerte Felipe la invitación y a todos los participantes aquí presentes. Muchas gracias. Gabriel Ortiz. Nada, bueno, agradecerte Felipe porque yo creo que este es uno de los espíritus del Colegio Nacional es precisamente organizar este tipo de mesas interdisciplinarias y de juntar disciplinas tan afines como es la arquitectura y la música, así que bueno, nada más agradecida por habernos convocado a esta mesa. Mercedes Gómez. Es una fiesta verlos a todos tan interesados en lo que estamos platicando y compartiendo con ustedes y en épocas que han sido difíciles, yo creo que vale mucho la pena la gratitud y pensar en lo mucho que la creatividad nos ha dado como seres humanos, así que gracias al Colegio Nacional, a Gabriela, a Felipe, a todos por esta casa abierta para seguir fijándonos en lo que realmente vale la pena. disfruté mucho de la presentación de mis colegas y este lástima que no, ahorita terminando porque hubiera sido lindo dialogar con el público, pero es todo magnífica la conferencia, gracias a todos. Pues ya ven cómo la música nos une y nos estimula y la arquitectura también, son dos artes realmente que enriquecen el espíritu, nos hacen sentir y nos ayudan al bienestar humano. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Adelante, una sola pregunta porque estábamos en tiempo. Para hacer un comentario, realmente doy gracias al Colegio Nacional por esta serie de eventos de gran calidad, realmente estoy admirado porque conjugo los dos elementos, soy músico y arquitecto, entonces es interesante, aquí también quisiera yo confirmar que debía ser arquitectura música e imagen porque obviamente todas las composiciones, por ejemplo, de la maestra Gabriela que por cierto hace poco y en Radio Universidad alguna composición, pues crean imágenes, entonces también quería yo hacer esa observación. La otra, pues comentarios comunes o populares referente por ejemplo a la obra esa de las trompetas, pues aquí es clásico, ¿no? el niño perdido, el que sale por allá y otro por acá dentro de la boca, ¿no? Es muy ejemplar eso, ¿no? También y con la maestra Mercedes, quería yo comentarle que si ha escuchado usted, obviamente que sí y ahí coincido en que debe haber un espacio para que se escuche la música o que se escuche exactamente la tonalidad que es o lo que hace el sonido. El instrumento que le digo es la glass harmonica que es una marimba, literalmente marimba de vidrio que aquí vi yo una ejecución en la sala Chopin de un ejecutante que se llama Bruno Holtman tocaba las copas que están llenas de agua sí, 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 entonces un sonido mágico que inclusive lo usaron algunos médicos para combatir a los epilépticos y todo esto, entonces también la música como terapia ya sabemos también larga historia y este de allá de se me hace muy interesante también las composiciones que se han hecho y preguntarles a los dos de que manejan lo de la música electroacústica si conocieron o trabajaron alguna vez con el maestro Enríquez con Manuel Enríquez si quieren ahora terminemos la transmisión con mucho gusto pueden continuar con el diálogo con nuestros participantes ok, nada más con usted es la última ya mencionaron o sea qué tan difícil o qué qué tan fácil es dominar por ejemplo para diseñar un espacio acústico la cuestión de los decibeles la iluminación que tiene que ver también me imagino el teatro de arquitectura en el cual participé en algunos eventos entonces esto de los decibeles que era nuestro coco con la maestra Reine Mel no sé si la conocí no la conocí muy bien bueno es muy complejo la acústica es todo un tema y tenemos grandes acústicos en México ahí están Eduardo Sade Omar Sade en fin tenemos muy buenos acústicos que han estado auxiliando precisamente en todo este en esos temas hay varios bueno terminamos esta sesión muchísimas gracias los esperamos continuamos este ciclo que va a ser arquitectura y literatura el próximo que van a participar Juan Villoro Carmen Boullosa Jorge Comenzal y Aurora García Junco o sea dos autores llamaduros y dos autores jóvenes entonces van a estar el 27 de septiembre aquí los vemos para hablar de literatura con Juan Villoro Carmen Boullosa Jorge Comenzal y Aurora García Junco muchas gracias y les pedimos muchas gracias